Heret La razón de mi existencia Eres La razón de mi adoración Eres El motivo de mi inspiración Eres La razón de mi adoración Dios Glorioso Salvador En tus manos Entrego Mi corazón Tu Eres El gran Yo soy En quien Mi vida Confío yo Solo quiero Adorarte Eso es lo que traigo a ti En tu presencia En tu presencia Eres La razón de mi existencia Eres Eres La razón de mi adoración Eres Eres El motivo de mi inspiración Eres El motivo de mi inspiración Tu Tu Eres El gran Yo soy En quien En quien En mi vida Confío yo Solo Solo quiero Solo quiero Adorarte Quiero Exaltarte a ti Un corazón Agradecido Es lo que traigo a ti En tu presencia En tu presencia En tu presencia En tu presencia Solo Solo quiero Adorarte Solo quiero Adorarte Quiero Exaltarte a ti Un corazón Agradecido Es lo que traigo a ti Jesús Eres En tu presencia De tu presencia Un corazón De tu presencia En tu presencia Gracias por ver el video.